¿Cómo se llevan a cabo las elecciones? La situación ciudadana directa, en donde estamos nosotros muy cerca de la comunidad, viendo quién votó efectivamente por nosotros, pero también las comunidades dicen el compromiso que adquieren las personas que van a dar el servicio por un año, dos años, tres años con el pueblo, porque para muchos sistemas normativos indígenas no son cargos de poder, son cargos de servicio.